¡Interesante! ¡Interesante! Seguro que no has reparado nunca en ello, pero el diseño de las ruedas de un tren es tan sencillo como genial. Nos lo explican desde 3D Printer Academy. Si las ruedas fueran rectas como las de los coches, pasaría eso. Les podríamos añadir unos bordes para que no descarrilaran, pero se quedarían así. Y aquí viene la genial idea de hacer las cónicas, que se van adaptando para que la rueda que está en la parte exterior de la curva tenga más recorrido. En resumen, que si el diseño debe satisfacer necesidades o problemas específicos, las ruedas de un tren satisfacen la necesidad de que dé curvas de la forma más eficiente posible. ¡Interesante! ¡Interesante! ¿Cuántas noches has pasado en vela preguntándote cómo hacen los raíles de un ferrocarril para dilatarse con la temperatura sin torcerse? Bueno, tal vez no te quite el sueño, pero la explicación es muy interesante. Por ejemplo, en un puente se deja un espacio para que pueda dilatarse. Y en los primeros ferrocarriles también se hacía así. Entre otras cosas porque no puedes transportar una vía de tren de 200 kilómetros en un camión. Y claro, al dejar un hueco entre un trozo de vía y otro, al pasar el tren por encima, hacía un ruido poco agradable. ¡Clac, clac, 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 clac! Pero actualmente las vías de tren son continuas y no tienen estas juntas de expansión. Pero, ¿cómo hacen para no torcerse al dilatarse? Pues nos lo explican en el canal de YouTube Practical Engineering. Y es que las vías pueden cambiar su tamaño no solo por la temperatura, sino también por la presión, hasta un cierto punto en el que se deforman. Y si contrarrestamos el aumento de longitud debido a la temperatura con un aumento de presión, la deformación por temperatura y la deformación elástica se cancelan. En el vídeo que os enlazo explican la ingeniería y las matemáticas detrás de estos diseños. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las latas tienen forma de... bueno, de lata? ¿Por qué no son redondas? ¿O cuadradas? Engineer Guy nos lo explica en un vídeo de YouTube. Y es una decisión de diseño importante, ya que se fabrican más de 15.000 latas por segundo. Si fuera esférica, sería óptima en cuanto a la cantidad de material que es necesario para cubrir un determinado volumen de líquido. Y además no tiene puntos débiles, porque la presión se distribuye por igual. Pero es muy poco eficiente a la hora del transporte. Y también sería poco práctico apoyar una lata esférica en una mesa. Si tuviera forma de cubos, sería súper eficiente a la hora de almacenar los líquidos, pero muy poco resistente debido a las esquinas que son puntos débiles. Así que la mejor decisión es aprovechar lo mejor de los dos mundos, con una forma cilíndrica. Interesante, interesante. Esto es una hélice toroidal y su diseño es increíble. Parece mentira que algo tan sencillo pueda mejorar tantas de las características de una hélice. Por ejemplo, utilizadas en barcos pueden llegar a doblar su eficiencia. O, utilizadas en drones pueden reducir enormemente el ruido que estos hacen. Y pueden reducir enormemente la contaminación, tanto a nivel de emisiones como a nivel acústico. Eso sí, debido a su forma tan peculiar, son bastante más caros de fabricar. Pueden llegar a valer hasta 10 veces más. Aunque, si se le encuentran usos que lleven a una adopción masiva, reducirían enormemente sus costes por las economías de escala. Ya se está pensando en usos alternativos potenciales. Como, por ejemplo, la generación hidroeléctrica o ventiladores de ordenador menos ruidosos. Hemos visto impresoras 3D que imprimen en metal, alimentos, tejido humano... ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un cohete? Pues sí, lo explican en este vídeo de Veritasium. Para empezar, para ver cómo funciona, te tienes que poner una máscara de estas de soldar. Imprime en metal nada más y nada menos que a 660 grados. Imprime como casi todas las impresoras, con un filamento pero de aluminio. Y luego, con una combinación de láser y plasma, lo derriten. Y es que uno de los retos más importantes en la construcción de cohetes es que antes de construir el cohete, hay que construir las herramientas para construir el cohete. Una de las principales ventajas es que se pasa de necesitar mil piezas acopladas a una. De nueve meses a dos semanas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que no se derrite el metal con la combustión del combustible? Bien, parece que la solución está en que cuando se imprime el cohete, también se imprime un circuito por el que pasa combustible criogénico. Que es un combustible que para mantenerlo en estado líquido tiene que estar súper frío. Pero sin duda, lo mejor de esta técnica es que acelera muchísimo los ciclos de prueba, error y mejora. Interesante, interesante. Es alucinante la forma en que esta empresa quiere lanzar satélites al espacio. Básicamente, ponerlos a dar vueltas a gran velocidad y soltarlos de golpe. El sistema funciona con electricidad. Para ello, han construido una lanzadera enorme, circular, en la que crean vacío. El cohete es mucho más pequeño, ya que no tiene que almacenar toneladas de combustible como los antiguos. Ponen el cohete a dar vueltas y cuando llega a una velocidad concreta, lo dejan ir. La startup que lo ha creado se llama Spin Lounge y ha cerrado un acuerdo de colaboración con la NASA. Interesante, interesante. Es increíble este invento de unos investigadores del Massachusetts Institute of Technology. Y es que han logrado crear unos altavoces que son tan finos como una lámina de papel, con los que, por ejemplo, podrías forrar las paredes de una habitación. Y no solo eso, sino que además consumen mucha menos energía que un altavoz tradicional. Pero lo más alucinante de todo es que pueden analizar el sonido ambiente de una habitación y cancelarlo. Para ello, simplemente emiten ondas de sonido que anulan las originales que suponen el ruido. Interesante, interesante. Este robot puede saltar más de 30 metros. El robot tiene un motor que va tirando de una cuerda y hace que unas tiras de polietileno se doblen con mucha tensión. Finalmente, suelta la cuerda y las tiras de polietileno vuelven a su forma natural impulsando el robot. Sí, pero ¿para qué puede servir esto? Pues en la Tierra tal vez está un poquito limitado. Pero si pensamos en una misión espacial en la superficie de la Luna donde no hay atmósfera, podría saltar unos 125 metros y transportar un objeto a más de medio kilómetro de distancia. Interesante, interesante. Seguro que has visto laptops y smartphones cuya pantalla se dobla. Pero ahora hay también algunos cuya pantalla se despliega. Esto es precisamente lo que hace la tecnología Flex Hybrid de Samsung. Y es que, para todos, cuanto más grande sea la pantalla, pero más pequeño sea el dispositivo a la hora de transportarlo, mejor. Interesante, interesante, interesante la innovación como siempre avanza como nunca.